Bajo la premisa de propiciar la construcción de relaciones intrafamiliares basadas en el respeto y la comunicación asertiva, la Fiscalía General del Estado puso en marcha este día el programa Con Amor y Límites, dirigido a adolescentes que han enfrentado situaciones de ausencias voluntarias, así como a sus familiares. En este taller, promovido por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, busca dar herramientas a las y los asistentes que favorezcan las relaciones y puedan atender diversas problemáticas que se derivan de la falta de comunicación y un estilo de vida carente de valores. En su intervención, la titular de la Fiscalía, Sandra Perales Valencia, destacó el interés del Fiscal General Adrián López Solís para que los temas de personas no localizadas que tengan que ver con ausencias voluntarias se les dé una atención integral para evitar que se reincida. Puntualizó que si bien es cierto que existe una obligación de la institución atender e investigar de manera incondicional todas y cada una de las denuncias que se presenten de personas no localizadas, resulta importante que las familias reconozcan las diversas problemáticas que enfrentan y que fueron las causas de la ausencia, ya que solamente de esa manera se podrán resolver los conflictos.